¡Suscríbete al canal! No, joder, es que no encuentro momento para subirlo, ¿vale? Porque como estoy subiendo a diario la serie de Dungeon of New Worlds y Subnautica Y Isaac, pues me queda solamente un hueco para subir otra serie Y estoy subiendo sobre todo vídeos de primeras impresiones porque tengo un montón pendientes Pero que no pasa nada, que no lo he... ¡Hoy va! El lanzacohete No lo he olvidado ¿Cómo cambia de arma? Vale Escúchame, vamos a intentar pasarnos a esta hueá, ¿no? Ahora sí podemos llegar al tercer boss Me gustaría poder llegar al tercer boss Tengo el lanzacohete Yo creo que esto debería one-shotear bosses, ¿no? Luego ya, pues, los enemigos convencionales Me intentaré apañar yo mismo ¡Ahí va! Me equivoqué, botón ¿Qué me ha dado? El cigarrillo este, que no sé qué hace Creo que es un cigarrillo No me ha hecho daño caída, ¿no? Porque me hizo daño antes el enemigo Vale, estupendo ¡Ah, qué pesadilla, tío! ¡Ah, qué pesadilla, tío! Esos son los enemigos más complicados del juego Al principio Tengo cero dudas, ¿eh? Vale Podemos ir o hacia arriba O hacia abajo Hacia abajo, ¿no? De hecho, voy a quitarme Eso Que no me interesa, la verdad Me encantan las habitaciones llenas de mosquitos Hoy con los mosquitos me regeno la vida ¡Qué flevas! Botea rota Esto es daño Maravilloso ¡Ah! Podría haber entrado el tesoro por allí también Por abajo ¿Veis toda la vida que regeneran los mosquitos? Son la leche, tío No puedo bajar por aquí Cuidado, ¿eh? No, me equivoqué, botón Lo está haciendo perfecto, ¿eh? Lo estaba haciendo perfecto, tío Es donde lleva Para acabar a la izquierda Vale Esto es arma o casco ¿Arma? Bueno, ¿esto qué hace? ¡Eh! ¡Un mini-john! ¡Una torreta! ¡Saca una torreta! ¿Te coge el tesoro en esta fase? Aquí está Aquí está ¡Qué rico Hay que pasar por la tienda, recordad La tienda para mí es un must O sea, si hay una habitación por aquí Tienes que pasar sí o sí Es tienda Arriba Bien ¡Tío! De verdad que eso deberían corregirlo, ¿eh? Bueno, yo no sé si los devs de este juego siguen en activo Pero hacerte daño Nada más entrar sin poder remediarlo Me tiltea Es una nariz, ¿no? Lo que tira es un moco Creo que sí Vale, hacia arriba Derecha Estupendo Esto supongo que es más curación Vale Izquierda, no me apetece ir Me gustaría probar el lanzacohetes A ver simplemente cómo es, ¿sabes? Ah, me hacía daño a mí mismo también, ¿eh? Cuidado Es lo que quería saber Si me hacía daño a mí mismo Pero llevo todo Daño Borrilla El billete ¿Vas algo? Ah, por aquí O sea, las tiendas tienes que llevártelas enteras Con lo que farmeas es fácil, ¿eh? Llevarte la tienda entera Esto no sé muy bien qué es Hay objetos chicos sin saber qué son Vale, por ahí no voy a ir No hay necesidad Voy a vender algo, ¿eh? De aquí nada De aquí tampoco De aquí podría vender esto No sé qué es Una plumita hacia abajo Caigo más lento Es que no sé qué es Estupendo Vale, se viene Me puedo morir con esta cosa, ¿eh? Voy a poner aquí esto No hace mucho daño Me están reventando Ay, me han roto el casco ya ¿Me han roto el casco ya? Me acaba de matar yo solo No entiendo ¿Por qué tiene que haber un bicho En la salida, tío? No está bien eso ¿Por qué hay un bicho En la puta puerta? ¿Eso no deberían corregirlo? No Es que no hay forma de counterplay ¿Sabes? Te lo encuentras de lleno Pum Sales daño Inevitable Y si te has tocado Pues te pueden morir Aquí me acabo de matar yo solo Con el lanzacohetes Sí Pero oye Un poquito XD el asunto, ¿eh? A ver este trarrón rápida A ver esta arma ¿Cómo dispara? Dispara golosa, ¿eh? Joder Y va bastante bien O sea Tenía un montón de objetos Cartas Lo que sea Me he tilteado un poquito, ¿eh? No voy a engañar Me he tilteado Vale, por ahí no puedo ir Lo veo Enemigos aquí abajo Sí Que habitación más rara esta, ¿no? Daño Que no sé por qué es rojo El daño O sea ¿Qué significa? ¿Sabes? Buena Un arma o un casco Es esto siempre Ah, este es el que hace el teleport, ¿no? Está guay Vale, hacia arriba Derecha Un trozo de este Lo voy a vender Vale, podría ir al boss directamente, ¿eh? Pero prefiero ir hacia arriba Derecha Tienda ¿Sabes? Esto, gente, no sé qué es Bueno, tendría que buscar en una wiki Supongo que el juego tendrá wiki Que es cada Cada símbolo ¿Sabes? De lo De las cartas ¿Qué me ha dado? Sí, se había ido ya Sad Por ahí Porque supongo que el juego tendrá wiki ¿Por aquí? ¿Esto es hacia arriba? ¿Esto qué es? Ah, la tienda, claro ¿Por qué no puedo coger? Ah O sea, lo cojo yo por mis pelotas Vamos Vale, 200 más Bueno, mientras eso sube Ah, no Si pongo pausa no sube Ah, sí, sí, sube Vale No sé qué es cada cosa De verdad que no sé qué es Estos balas Supongo que esto es O la precisión O sea, anula la dispersión O la velocidad del proyectil Supongo que la flechita hacia arriba Yo creo que es disparo La pluma hacia abajo Caer más lento El daño porcentual ¿No? En lugar de darte uno de daño Igual te da 10% Entiendo La mirilla Lo mismo Precisión o puntería No sé muy bien qué es Lo de al lado No sé qué es El gusanillo ese Tampoco sé lo que es ¿Y esto? Velocidad de movimiento, ¿no? Vale, ¿el boss dónde está? El boss está aquí No, esto va hacia abajo Así el boss está arriba, bobo Ahí está Vale, voy a utilizar La otra arma Esta Este boss es muy fácil Bueno Si me como eso Pues aquí te Hay 10 No hago mucho daño, ¿eh? El daño Ahí, ahí Diría que hago el mismo daño Con esta arma, ¿eh? Diría que hago el mismo daño Con esta arma Que con la otra Así que no veo la diferencia Y estos ojos Están rotísimos Porque no sé Cómo dodgear el ataque Vale, entiendo Vale, entiendo Cómo dodgearlo ¿Pero cómo bajo por ahí? Hostias Qué liada Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, tío Es que el disparo Te empuja hacia atrás Qué liada tan grande No va a llegar al segundo boss Ni de coña Ni al tercero Voy a ver la escopeta, ¿eh? Gracias La putada que es azul La escopeta, ¿eh? Sabes qué significa, ¿no? Enemigos más duros Espérate, déjala ahí Que las voy a utilizar para el boss Tío, la dificultad Entre zona y zona Es un salto abismal ¿Sabes? En los enemigos Porque esta primera zona Ya me la esmurfeo Literal Me la esmurfeo Esta zona Bueno, aún así no veas Oh, fuck Aquí solo hay un camino Es que, claro El disparo te empuja hacia atrás Y ya ves Cuando estás en ese pequeño limbo Te vas a la puta Ojo Daño porcentual ¡Coño! Bajan conmigo Los cabronazos Yo creo que el escorpión Es el peor enemigo, ¿eh? El escorpión es el enemigo Más complicado Pensaba que no Pero sí El escorpión es el más complicado, tío Sobre todo cuando se te pegan ¿Cómo hago esto? No sé muy bien Cómo cruzar esto Pero bueno Da igual A ver si puedo llegar a curarme Esto supuestamente es daño Bastante, además Me ha pasado la bala por encima, tío Vale No me han tocado, creo La tienda Aquí voy a tener que volver Uy, la botella es daño El salpimentero No sé qué as ¿Qué as? Velocidad Supongo que lo otro Y esto es Palenitos 5500, ¿eh? Para coger eso Por supuesto Voy a por ello No puedo pasar por ahí Hay creep Vale Eh, combo de 18 Cuidado, ¿eh? Una de estas Ay, por Dios No llego a darle Eh, que puedo quitar Esto, ¿no? Vale Bastante vida Buena Vale Vuelvo Me llevo todo esto Hombre Me lo llevo todo Vale Supuestamente he mejorado bastante Mi daño, ¿no? Lo que los enemigos azules No empiezan a aparecer Hasta el siguiente nivel Creo Cofrecito Siempre me dan calavera Porque ya tengo arma ¿Verdad? Ah, tiras un DS Y vale Eh Poco pocho, ¿eh? Tiras como una bolita Y cuando lo reactivas Te teleportas a la bolita Espera, ¿qué hago aquí? Aquí no tengo que estar Buenas heridas Costillas Me viene muy bien Para meterme una cura De la hostia Y nos vamos otra vez Yo por aquí no es ¿Por aquí arriba? Sí John Wick Mecánicamente John Wick ¿Lo habéis visto? Mecánicamente El puto John Wick Tío Vámonos Vale Escopetito en mano Me he cargado este boss Ya tres veces hoy Coño Cómo dispara esto, ¿no? Qué rico Dios Cómo dispara esto Madre Vale Es mi arma favorita Es un matavoz Es increíble esto, ¿eh? Vale Explicadme Cómo me hago esto Si me vienen desde abajo Y no puedo disparar Hacia abajo Va Ya Estoy muerto otra vez Ay, Dios Qué juego, tío Qué juego, tío Coño Coño Estoy muerto Estoy muerto otra vez Vale Voy a vender esto El pimentero Vale Me lo puedo hacer Con la calma Con la calma Lo hago ¿Veis? Con la calma Vale Perfecto Hay que ir a la derecha Esto es daño Ah, no Qué es eso Qué es eso I don't know Estos tíos Descargan la O sea Descargan los ojos Y luego están Un tiempo Sin hacer nada ¿Ves? Ahí es donde hay que castigarles Vale, maravilloso Reviento La puerta ¿Dónde está? Vale Por aquí Au Porque todos los enemigos Son partes del cuerpo Ojos Nariz Dedo La boca ¿Cuál es el lore Detrás de eso, tío? Porque yo me lo pregunto Muy fuerte Supongo que esto es un traje O sea Una cabeza Todo el rato es una cabeza Como ya tengo la escopeta Vale Esto es vida Supongo Esto creo que es daño La linterna No sé qué es Y esto también tenía daño Creo porcentual Puede ser Sí Me voy aprendiendo los ítems Me los voy aprendiendo Poco a poco Eh, un azul Pum 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 Uff ¿Es cosa mía o algunos enemigos se están volviendo azules? Ah, por el casco, ¿no? Por cierto, ¿este casco qué hace? Estoy como... Lo pulso y se desgasta No sé qué hace, ¿eh? O sea, cada vez que lo pulso se va gastando ¡Ah! Un doble salto, ¿eh? No está mal Voy a gastarlo porque esto hace que los enemigos se vuelvan azules Lo que no sé cuánto... ¡Dios! ¿Me acaban de one-shotear? ¿Has visto el daño que me han hecho? ¡Qué puta barbaridad! Me ha puto borrado del mapa de dos golpes ¡Qué locura! ¡Muere, por favor! Un por veinte, ¿eh? ¡Muere, por favor! Derecha Vale, va muy brutal, ¿eh? 40k de lo que sea esto ¡Joder! Buenas heridas ¡Hostia! Bueno Eso me lo como Y vamos al boss Con mis copetitas azul Este era jodido, ¿eh? ¿Os acordáis de este? Dios La escopeta está súper OP, tío Está súper OP la escopeta ¡Loco! ¡Vale! Ahí hay algo, ¿eh? Algo está coteando ahí ¡Hostia! Vale Gotea y te hace daño Ok ¡Joder! ¡Esos son intestinos! ¡Hostia! ¡Esos son intestinos! Creo, ¿eh? Puto asco, coño ¿Cómo enfrento yo los intestinos estos? Claro, revientan porque, imagino, están llenos de gases, ¿no? Ese será el lore De esos bichos ¡6-6! Lo tengo que ver por culo, ¿sabes? Vale, estos no sé qué hacen Estaba como rebotando a la pared Deslizándome de la pared Eh, ¿cómo hago esto, chavales? Ah, vale, estos hacen lo mismo, ¿no? Le tiraste para arriba Ah, mierdesillas Eh, ¿qué es esto? Logro es bloqueado P ¿Es un NPC? Igual es un NPC, ¿eh? No sé qué es Es como una boca, ¿no? Una ramita Por Dios A ver, ¿qué es? Ah, no puedo verlo A ver, aquí Lo realmente inteligente Diría que sería Salir por la ventana Con las habilidades de De nivel 6 O sea, las cartas de nivel 6 Y rushear todo otra vez hasta aquí ¿Sabes? Pero a ver, de nivel 6 solo tengo una Así que tampoco creas tú que Me voy a vender el radio K7 este Vale, tienda Maravilloso ¿Son de nivel 6 todas? Que sigo sin saber Supongo que nivel 6 es la El potenciador Quizá O no sé si significará algo más Coño Este año me lo tengo de comer Si o si, ¿sabes? Aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Mierda Mierda Bueno, me como uno No importará, me curo más Me quito esto Me voy a quitar esto Me voy a quitar el sobre también Espérate ¿Esto cuánto me cura? No lo sé Vale, me como las cartas malas Entre comillas, malas No sé si son malas Joder, aquí para llegar al nivel Hostias Aquí para llegar al boss Tengo que recorrerlo todo No, me equivoqué Salto Bueno, no importa si me curo Supongo que ahora es por aquí Hacia abajo Vale ¿Qué son esos bichos, tío? ¿Cómo paso por ahí? ¿Qué ha hecho? Ah, me atraen Hostia Qué miedo de bichos, tío Hostias Qué miedo de bicho Qué asco y qué miedo Voy a romper alguno así Y bajo Vale Uff Hostia Ah, pero por ahí no puedo bajar Tengo que dar toda la vuelta, eh Vale Vaya sonido más horrible Uff Zapatillas Vale, ¿esto qué es? No sé qué era Igual era un NPC, ¿sabes? Y lo ha reventado Vamos, no tenía mucha pinta O reventará, ¿no? La serpiente esta Mechero Full daño Vale, reventad, hijas de puta Hostias Estoy muerto Estoy muerto, chicos Espérate Vale Hostias ¿Cómo subo ahí? Vale No sé qué son Este es otro casco, ¿no? Bien Este lo voy a utilizar aquí Con los enemigos Hacia tiempo que no conseguía Un esclavo de estos Vale Vale Me gustaría saber Cómo me pasó esto, ¿eh? Vale Así me lo paso Buenas, Heria No, Heria Para para allá Tiene muchísima dispersión Esta arma Muchísima Vale Me como esto Que me cura infinito Y ahora aquí con calma Porque quiero llegar al boss ¿Vale? Me haría ilusión Llegar al boss Vivo A poder ser Ok Esto es daño Bueno, espérate Voy a utilizar la pistola Por si me acaba Por si me acaba la escopeta En el boss Tiro de De la ametralladora ¿Sabes? Vale Boss ¿Qué es esto, tío? No Ay, por favor Que difícil es cambiar de arma ¿Qué coño? No le hago daño, eh No le hago daño De hecho Me estoy muriendo ya ¿Qué pasa? Ah, vale Los dientes Hay que tumbárselos Supongo Muy raro este combate, eh Demasiado raro Bueno, pero ¿Cuántos dientes Le quedan, tío? No Estoy muy jodido, eh Vale Eso era el último diente Creo ¿Y ahora qué me vas a tirar Si no tienes dientes? Ahí va ¿Está bugueado o algo? No le vas a la vida Pero me está matando, tío Ah, vale Perfecto Honestamente No entiendo el combate, eh No entiendo el combate, tío Y le vuelven a salir los dientes Ah ¿Estáis viendo la vida? Como no le baja O sea, le baja muy poquito No, espérate Ah Que tengo que darle desde abajo Tengo que darle las partes blandas, ¿no? De la encía Creo Ah, no Le hago cero igual No entiendo No entiendo Ah, vale Están los dientes estos Ah 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 Me ha costado entenderlo Vale O sea, llevo así ahora Y se lo devuelvo, ¿no? Joder, lo que me acaba de costar entender este boss, tío Ah Ah, pues no tiene ninguna complicación, creo Pumas Pero claro Voy perdiendo todas las cartas Las pierdo todas Mierda Pumas Vale, el tío se va acelerando, ¿no? Te las va dejando en sitios más complicados Vale Joder Y si fallas Te vas a toda la vida, ¿eh? Mira, me he comido todas las cartas ya Pumas Aquí hay uno No era nada difícil No era nada difícil Pero no lo he entendido, tío No lo he entendido, macho Me ha costado mucho Vale ¿Cómo hago esto, chicos? Me están dejando huevos, ¿no? Vale Ah, me ha tocado What the fuck Me tuve que haber ido, tío Me tuve que haber ido He perdido todas las almas Lo he perdido todo Mierda, chaval Bueno, pero ya entendí el boss, tío Ya lo he entendido Ey, ¿esa calavera gigante arriba? ¿Eso estaba antes? ¿Esa calavera estaba antes? No, ¿verdad? Bueno, yo lo dejo aquí Vale, por fin O sea, lo entendí bien La próxima vez será mucho más fácil Me comí todas las cartas en ese puto boss Espero que se haya gustado Nos vemos, chaito No, no, no